¡Buenas noches! Bienvenidos a Reacción en Cadena. Se acerca el fin de semana y cada vez también la Copa Oro. Último partido de preparación el domingo de el Tata Martino y la Selección Mexicana frente a Ecuador. Seguramente podremos ver como él lo dice cada vez más cerca lo que pretende futbolísticamente con la Selección Mexicana. Arrancó el Mundial de Fútbol Femenil y el Mundial de Fútbol Femenil y créanmelo que ha crecido. Hay datos tremendos para entender que cada día se acerca mucho más. Es momento de quitarnos los tapujos, de abrir los ojos, de echarnos un clavado, de dar verdaderas posibilidades de divertirnos con este fútbol creciente, con estas nuevas oportunidades de abrazar a las nuevas generaciones con el deporte y la equidad de género. Perderse el Mundial del Fútbol Femenil será un error por el tremendo nivel que va a haber. que ha crecido, que ha llenado en sus estadios semifinales, final con ventas históricas, que van a pagar lo que nunca se le había acabado a un campeón del mundo, que hay distintas marcas que llevan a pagar lo mismo que a los hombres. Ese ejemplo que está dando el Mundial Femenil que arranca el día de hoy en Francia, ojalá que permee en toda la sociedad. Buenas noches, tal de mal que todo nuestro fútbol, le pese a quien le pese. ¡Comenzamos! Las selecciones mexicanas juveniles han fracasado nuevamente, pues el Combinado Nacional Sub-20 fue eliminado recientemente del Mundial de la Categoría disputado en Polonia luego de haber perdido sus tres juegos y haber recibido seis goles y solamente marcar uno. Esto se agrega al fracaso en el Mundial Sub-17 en 2017 en la India. En el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda 2015, el cuadro mexicano quedó en el último lugar luego de haber perdido dos partidos y solamente ganar uno. Ante este nuevo fracaso, se dio a conocer el anuncio este jueves de la destitución del técnico de la Sub-20, Diego Ramírez. La Federación Mexicana de Fútbol está en busca de soluciones para las categorías juveniles. John De Luisa enfrenta el hecho de que varios integrantes de selecciones nacionales han renunciado. Dennis Teclose, quien era director de selecciones nacionales, dejó su cargo para convertirse en el nuevo manager general de la Ley Galaxy en la MLS. Guillermo Cantú dejará de ser el director general deportivo de la Femex Food al terminar la Copa Oro y será sustituido por Gerardo Torrado, quien actualmente es director deportivo de selecciones nacionales y aún no se sabe quién tomará su puesto. Bueno, señores, ¿cómo están? ¿Listísimos? Bien, Carlos. Ya en viernes, ya. Ya, en modo viernes, ya para cantar, pero bueno, hablemos primero de un tema coyuntural y bastante profundo, ¿no? Después de la analogía que decías ayer, Carlos, de no ya no lo entendí, de la fertilización del campo, ¿no? Pero bueno, es que para entender esas cosas hay que primero pensarlas, analizarlas y luego ya no contestar. Y tu analogía de los teléfonos resultó peor. Y la de los refrescos, peor. Peor. Qué buen saco el día de hoy. A la orden. Este está aquí para los viernes y lo desean utilizar, es parte del vestuario. Sí. Es el de todos los días. Es que los viernes solo ustedes andan así, como dicen, bien presentados. Yo me traje el mismo de ayer. Lo dejaste en el auto y vamos. Sí, se me quedó en el auto. Y los viernes llega acá si no uso sacos y no uso sudadera y sigue el tráfico bestial de la Ciudad de México. Como ayer. Pero bueno, ya es fin de semana. Fue un buen tema el de ayer que como que nos quedamos ahí con algo en el tintero. A mí no se me hace buen tema, pero respeto un jefe de información y uno de los grandes periodistas de este país en la parte deportiva. Está al lado izquierdo. Pues lo que pasa es que ¿qué quieres decir? ¿Cómo que? ¿Por qué? No es importante, en verdad, no es importante las bases en cualquier actividad de la vida es lo más importante. Suena a lugar común, pero la estructura de inferiores del fútbol mexicano hoy están fallando. Si la gente que ayer tú detonabas en algo que ya lo leí también ya en varios medios que nos vieron ayer, que detonabas de los primeros o si no es que el primero de lo del Ajax. No, la verdad que se lo volé a alguien. ¿A quién? A un colaborador en Radio Centro Deportes. Muy bien. Al testigo protegido. Al testigo protegido. o sea, Enrique, yo sí creo que... Sí, lo del Ajax, perdón, Carlos, al punto al que yo quería llegar es ¿cuál es el otro plan? ¿De México? Sí. Que no hay plan. El que teníamos funcionando bien con fuerzas básicas. ¿No creen? O sea, honestamente, si algunos éxitos ha tenido el fútbol mexicano últimamente... Ah, caray, 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 me perdí. ¿Y dónde no hay fuerzas básicas? ¿Dónde qué, perdón? ¿Dónde no hay fuerzas básicas? No, si algunos éxitos ha tenido el fútbol mexicano a nivel de selecciones han sido que en Juegos Olímpicos, que en Juegos Juveniles, o sea, hemos obtenido... Y ahora resulta que ni ahí se ha podido. Yo creo que hasta en ese nivel en donde estábamos bastante bien se ha bajado mucho el nivel y creo que no es responsabilidad de una sola persona. en este caso comentaba yo del hijo de Chucho Ramírez, no creo que sea él el responsable. Yo creo que nos tendríamos que preocupar de que en el organigrama de la federación se olvidaron de apoyar y de seguir muy de cerca el apoyo, perdón, por la redundancia, a las fuerzas básicas para que nuestras elecciones de sub-17, sub-20, etcétera, vuelvan a tener éxito. Yo ahí difiero contigo, Carlos, porque creo que mejor que nunca hay una estructura de los equipos desde la sub-12 hasta la sub-20. Yo creo que aquí el problema pasa por a quién colocas como seleccionador, a quién colocas del lado de selección mexicana menores para que elija. Creo que va ahí el problema. Yo me refiero a las elecciones nacionales, no a los... A los clubes, pero los clubes son los que te dan la materia prima. Creo que aquí se está fallando en la elección de quién, a quién coloco como responsable para que lleve a cabo esta selección, este proceso de dos años. Que no se nos olvide que sub-20 y sub-17 son procesos de dos años. Son procesos muy rápidos en el que hoy, en este caso, Diego Ramírez no inició el proceso sub-17. ¿Cuándo vinieron los resultados para México? Cuando el entrenador tomaba a la selección sub-15, caso Potro Gutiérrez, llevaba el proceso, llegaba con esa misma generación y se transformaba él en sub-17 y llegó hasta la sub-20 y cumplió el ciclo hasta los Juegos Olímpicos en Río. Pero era el entrenador junto con esa generación que caminaban en las diversas categorías. A Raúl le dan dos procesos sub-17 pegados. Y exitosos. El título 2011 en México y el subcampeonato 2013. Que pierde contra Nigeria, ¿no? Y ahí solamente trabajó una sub-15. y es donde replica el modelo pero ya no agarró la sub-15. Ya agarra lo de la sub-17 y con esas dos generaciones llega porque él no le tocaba un sub-20, él va directamente a los Juegos Olímpicos. Claro. Ese fue el error, tampoco se ha tenido esa claridad. El Chima Ruiz tampoco pudo hacer más. Arteaga. Pero había resultados. Pues es que yo creo que nos quedamos en esas generaciones porque justo te vas hasta la paja a la Chávez. 2000 que fue 11. Estamos hablando de aquellos vínculos de generaciones exitosas que por ende sí se da y la consecuencia de una medalla olímpica en 2012. Claro. Pero yo pienso que en México sí hay material bueno para hacer mejores papeles de los que estamos haciendo últimamente. A eso me refiero. ¿Qué se estaba haciendo bien que se tenían buenos resultados? Yo pienso que sí se han dejado de hacer cosas. Bueno, los cambios en la federación hablan de que no hay una continuidad y a mí me parece que no se debe haber roto ese caminito que nos había dado buenos resultados en fuerzas básicas. ¿Por qué ahora ya de pronto se pierde y como se perdió este último torneo Diego Ramírez nada más por él? Es mi pregunta. Yo creo que no. Es una pregunta. Yo creo que sí. Con Diego. ¿Solo por Diego? Las tres derrotas sí. Pero el proceso es que nos remitimos un Mundial Sub-20 solo al resultado final. Pero es un proceso. Es que es de lo que voy. Entonces hablemos con los especialistas de los procesos. ¿Cómo? Nosotros vemos solamente la parte final. Ese es un error. ¿Un error? Claro. Ni tú te has metido en cómo van los procesos. No, no, no. Pero yo a lo que voy es que el proceso es el que importa y nosotros nos vamos con el resultado final nada más. Estos muchachos ganaron los centroamericanos con la mano en la cintura. Centroamericanos. ¿Hace cuánto? El año pasado. El año pasado. Y esos muchachos por los Lainez, por... JJ. Por los JJ. Llegaron también al Mundial caminando. Y entonces decías parece que tiene futuro esta selección. Y ni pasta. Decía quién. Los medios. Volvemos a caer en lo mismo. Somos tan... Vimos en la orfandad de triunfos que Alainez es el que va a dar... Es el heredero de Messi. Es el Messi mexicano. JJ. Ese creo que es el gran error de la prensa. Y creo que somos todos... Habrá sus excepciones. Yo sí, en ocasiones he cometido ese error de que en esa orfandad de resultados ahí viene... Ahora sí con Lainez se va a ser campeón del mundo. Ahora sí con JJ Macías. ¿Liste del punto, Enrique? Los medios sí son responsables también. O somos. Pero yo no veo... Yo no veo el drama siempre y cuando se entienda que Diego Ramírez no era el técnico correcto. De ahí en fuera dices que son futbolistas que tampoco los vamos a aniquilar o matar porque para mí... Tanto Diego Lainez por ejemplo como JJ Macías que son los dos referentes de esta selección. Sí. Pero uno en Sevilla y el otro debe estar prácticamente arreglado para un equipo europeo. Lo curioso es no juega la final del fútbol mexicano porque incluso hasta se creía que iba a haber un buen papel de la Sub-20 y de ahí les iba a permitir colocarse a Europa. Ese... Ese era el entendimiento. Ese entendimiento no lo tenían los medios, Luis. Ese entendimiento lo tenía el entorno, lo tenía el mismo porque creyeron que se iba a trabajar vinculado a eso. Pero no, no. Yo no veo... Si no hay aquí una reestructura de John de Luis hacia un proyecto como tú lo dices como lo del Ajax no veo quién pueda tomarlo del fútbol mexicano. Yo no veo personajes que levanten la mano para ser un revulsivo. Ahora, tomando en cuenta esto que estoy de acuerdo la federación también tendría que trabajar no solamente en tener buenos futbolistas en las fuerzas básicas también se tiene que trabajar en ir generando técnicos para esas elecciones y ahí es donde según estoy escuchando nos ha fallado. Desde que se nombró a este muchacho Ramírez Carlos, pero da igual que los generemos cómpralos da igual o traelos o traelos no, o sea que no tienen que ser mexicanos no necesariamente no, está bien o traelos con los que trabajen bien sí, estoy de acuerdo igual que Martino pues se puede traer un extranjero claro pero no se hizo no se hizo y si de plano van a querer aprovechar los últimos años para muchos del mejor formador de México no técnico ganador formador que es la Volpe pues ya también háganlo ya yo recuerdo en algún momento no sé si ustedes también cuando dijeron ¿quién es el mejor formador en Sudamérica en Boca? Jorge Grifa recuerdan que lo trajeron no pasó nada ¿quién es? hasta el hijo de Grondona queremos quedar bien con don Julio Grondona que en ese momento era el capo del fútbol traigamos a Julio Grondona que maneje las selecciones para conseguir para quedar bien ahí con el capo del fútbol mundial y tener buenas relaciones ahora Raúl Gutiérrez sigue sin chamba claro pues ¿por qué no podría ser una buena opción? bueno es que exactamente estamos hablando de lo mismo yo lo que quería es que no se cargara toda la mano de las derrotas y los fracasos a los muchachos a los futbolistas sino que también tiene que ver todo esto que estamos hablando de que no se ha seleccionado bien al técnico que tenga que estar ahí no se ha buscado no se le ha dado oportunidad a gente que es especialista y que ve muy bien a los jóvenes y les saca su mejor provecho para que los resultados sean otros o sea no es otra vez solamente la culpa de la falta de calidad del futbolista mexicano si es que la tuviera es que la federación también abandonó la búsqueda de técnicos de propuestas Atlas en los últimos años con toda la mala gestión que hubo no en los últimos años medianamente resultados no en los últimos años el último año ¿de qué? Atlas le ha costado mucho o sea los equipos que han marcado la agenda de los sub-20 es América Chivas Santos Pachuca no es Atlas apenas no 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 pero a lo que voy a Pentigres también no me dejes terminar la idea ok en los últimos años tuvo malos resultados llegó un hombre clave como Álvar Espigares español a reordenar las fuerzas básicas y hoy medianamente se han tenido resultados no medianamente jugaron las dos finales a lo que yo voy a decir la sub-17 y la sub-20 ganaron la sub-20 ¿qué trae Albert Espigares que no trae el entrenador mexicano? metodología de trabajo con inferiores el entrenador mexicano cree que es lo mismo entrenar a un equipo del ascenso de primera división que a un chico de 15 años y ahí es donde viene este choque de que yo por eso prefiero entrenar a jugadores ya hechos porque no me gusta el transmitir las bases del fútbol desde cómo recibo desde cómo encaro de cómo me perfilo eso es lo que le falta al fútbol mexicano las bases y técnicos que tengan esa visión y esa forma de trabajo yo he escuchado hoy dos o tres ocasiones el tema de la Volpe ¿ustedes creen que la Volpe realmente pueda ser un buen técnico de fuerzas básicas? porque una cosa es tener muy buen ojo que lo tiene la Volpe que ha conseguido y ha sacado muy buenos jugadores y otra cosa es trabajar con ellos o sea ya siendo el responsable de selecciones y yo creo que la Volpe no ha tenido nunca la experiencia de ser técnico de fuerzas de selecciones menores pero ya no le queda otro proyecto vamos a ver hasta cuándo lo aguantan en Toluca pero nada más a lo que tú dijiste Carlos creo que es el punto pero independientemente vamos a pensar que se le ofrecen y que el Toluca dice y que él acepta mi pregunta es ¿podrá? ¿lo hará bien? y que creo que se le puede abrir tiene buen ojo o sea yo tengo 19 equipos este chico de Toluca para acá este chico de Lobos o de Juárez para acá él va a tener a ser seleccionador de ese talento que esté en los 19 o 20 equipos con Ascenso con Premier y de ahí tener a alguien que trabaje en el campo con ellos quien sea pero que él sea ese tipo que pueda seleccionar tú lo dijiste tiene buen ojo eso hay que reconocer muy buen ojo para decir saber quién tiene talento vamos a cantar ya ¿ya quieres cantar? te veo ¿cuál es mi agua? ya estamos estamos arrastrando el tema de la Volpe una vez más y la Volpe creo que justamente aquí no es en este plano nunca se ha tomado a la Volpe siempre se ha dicho esta es mía se la ha visto como técnico de equipo pero como posibilidad para las selecciones Carlos no esa no es de Carlos no no sé si es la mía ya con la anforita y todo agüita no no es anforita Carlos es agüita es agua te echo la de taparrosca para que no se vea la marca pero es agüita es agua Carlos salud Carlos sí ¿con quién nos vamos? pues tú arrancate ahora sí nos van a poder apoyar aquí ¿la letra o no? ¿la letra o sin letra? no si es karaoke tiene que haber letras y no como quieren que te la aprendas de memoria toda la semana no no esto ya no se usa señor productor entonces déjame aquí bueno lo hubiera puesto en el prompter que tipen que tipen toda la letra de la canción no a ver aquí le pongo la letra ¿por qué van a empezar Carlos? no yo lo sigo yo lo sigo vas a empezar yo solamente de ceremonias ponte la de esto y más por favor con mucho gusto para ustedes Enrique Veas ¿quieres que bajemos la luz? un seguidor para ti con una de las grandes interpretaciones de Joan Sebastián yo con esto en la voz de Enrique Veas eso y más esto y más eso y más eso y más nomás póngase algodones en los oídos ahí está ahí está ¿dónde está la cortinilla? ¿dónde está la cortinilla? ay mamá ahí la tienes atrás me está doliendo me contaron de Romeo y Julieta y pensé qué hermoso cuento y ahora resulta y ahora resulta qué es más grande qué es más bello esto que por ti yo siento esto que por ti yo siento Carlos me acompañas no me la sé pero vamos a darle yo cruzaré de los montes los ríos los valles por irte a encontrar salvaría tormentas los ríos sin exagerar por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito que me he enamorado por poder mirarme por poder mirarme no estoy preparado no estoy preparado no vine preparado no 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 yo no 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 una de del pirulo y nos dieron las 10 porque Carlos la va a cantar y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina y nos dieron no es que no me las sé no pero tú yo tampoco pero pues ya ahorita la intentamos exacto pero échate la de la MS cual querías no 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 esa para no es que no ando necesito algo pues tómale no es que es agua Carlos 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 nada más venimos porque más ha sido días de mucho tráfico mucho trabajo de Sabina del maestro Sabina no digo la he escuchado y me gusta mucho pero no me la sé pero ahorita la te la ponemos yo soy de Raycones para atrás del tío Los Panchos para atrás acuérdense a ver de Los Panchos ahorita rápido aquí ya vean la ventaja no podré vivir ahí está aguanta ahí viene tú tranquilo tú tranquilo Carlos esto es porque en verdad quieren que hablemos del previo de la selección mexicana contra Ecuador sí no después de la pausa después del corte después de la pausa ay carajo este de quinto y no payasada y no payasada así jalele jalele tío sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí sin ti sin ti que me puede ya importar si lo que me hace llorar estar lejos de ti sin ti no hay clemencia en mi dolor la esperanza de mi amor te la llevas por fin ay ya ya consentimiento Carlos sin ti es inútil vivir como inútil será el quererte olvidar muy bien pues eso creo que sí erraron el oficio a ver tú Luis y es que yo no canto pero bueno yo tampoco si Carlos si cantas si cantas muy bien ¿cuál lo van a poner? y nos dieron las 10 no lo he escuchado y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 12 y las 13 es de pico Carlos es solo una hasta la próxima semana ok no no para que se acuerde para que se acuerde a ver y nos dieron las 10 fue de un pueblo con mar aquí es que cantas aquí está ahí atrás la tengo sí venga Luis a ver si es cierto no se vaya esto es un karaoke no creo que anda el productor tú déjalo déjalo no lo has escuchado no es preciosa ahora que anduviste por allá aquí se la cantas el hincha del atleti pero con voz aguardientosa sí me falta algo fue en un pueblo en un mar una noche después de un concierto tú reinabas del barra del único bar que vivimos abierto échale Carlos no cántame una canción al oído y te pongo cubata ¿qué es un cubata? una cuba con una condición que me dejes abierto al banco de tus ojos y te pongo loco por conocer los secretos de tu dormitorio esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio échale veas los clientes del bar uno a uno se fueron marchando tú saliste a cerrar yo me dije cuidado chaval te estás enamorando te estás enamorando chaval 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 todo pasó de repente tuvo un dedo en mi espalda aquí una va el coro que canción larguísima dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda ahí va ahora sí caminito al hostal nos besamos en cada parola era un pueblo con mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola ahora sí y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos a las noches nos encontró la luna esa está como para viernes ¿no? doctor Carlos que bien cantas en verdad hombre que bonita canción esta escogiste ¿sí te gustó? nos encontró la luna ay 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 es viernes Carlos pausa 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 el rival que toque no amerita que nosotros cambiemos ni la forma de jugar ni el ritmo de partido ni la intensidad con la que tenemos que jugar la aspiración que tenemos es prescindir totalmente del rival o sea miramos al rival para ver dónde nos va a hacer daño pero de ninguna manera miramos al rival para acomodar la intensidad con que vamos a enfrentar cada partido esperamos que sea siempre esperemos que sea siempre la misma eso vamos a buscar yo siempre tuve la postura que nunca el exceso complica un entrenador ni para armar una lista de 23 ni para armar los 11 que juega lo único que tenemos que hacer es ser claros con los futbolistas en la medida que seamos claros con ellos y tengan también claras las reglas del juego cuanto más mejores seamos mucho mejor para el entrenador como me gusta escuchar a Martino en verdad me da una tranquilidad siento que la selección tiene un buen muy buen técnico o sea 180 grados el cambio pero Martino es un gran técnico y a pesar de las circunstancias con cualquier otro técnico esa objetiva lo que hoy estamos viviendo ya estaríamos en el caos de la historia de la selección claro o sea el manejo que ha tenido para apaciguar eso es lo máximo independientemente de cuál es el ambiente que prevalece alrededor del tri él se mantiene ayer nos mofábamos el tema de Memo Cantú y de Gerardo Torrado que salen en una conferencia inhóspita y necesaria para el tiempo por el caso de Diego Ramírez pero tú le vas sumando en este verano peligroso como diría Alejandra Guzmán todo lo que ha pasado con la selección mexicana y no hay una noticia buena la única noticia buena es que llega una congruencia de un personaje que dice a ver claro ok yo nunca he negado y ni siquiera voy a decirlo aquí públicamente que me he juntado con ciertos personajes desde Carlos Vela que se juntó en un evento del MLS antes de tomar cargo de selección mexicana cuando ya estaba en negociaciones cuando se guardan las formas porque uno de pronto dice Carlos Vela afortunadamente Carlos Vela en el ejercicio de Sensate sale y dice no más selección yo ya no quiero pero Tata Martino ya lo sabía y no sale a exponerlo y dice no pues son temas que ya lo platiqué o sea listo Javier Hernández en la última gira que platicábamos se fue a casa y después va a hacer papá y dice no lo voy a considerar lo de Tecaito Corona no voy a hablar con los representantes Héctor Herrera ni siquiera lo ha mencionado en las conferencias de prensa ni siquiera lo ha mencionado y de pronto cuando uno ya ve y echa a andar al equipo nos queda claro que el cuadro titular podemos ver que yo se los decía era Ochoa que es un gran portero en esta ocasión veremos a Navarro que se ganó creo que la conferencia por los servicios y Gallardo que juega muy bien por los laterales Araujo y Moreno que era lo que yo les decía a los dos centrales cantados hecho que se queda en esta convocatoria o que se queda para la Copa Oro lo de Charly que aparte se lo comió a elogios diciendo carajo el chavito tiene 21 años y me juega y me responde como de 29 eso sí también ya lo vimos con Jonathan González hace un par de años Jonathan González no lo demostró en selección mayor y Charly Rodríguez las dos oportunidades que le ha dado el primer partido le quedó un poco a deber y yo lo decía el juego contra Paraguay después el muchacho contra Chile perdón ya después el muchacho ya lo que te juega el día de miércoles en la noche contra Venezuela el muchacho lo termina lo termina desarrollando el Guti que no todavía no llega a ese cambio generacional y Andrés Guardado con los minutos que le dieron hace el golazo típico típico de los cierres de Andrés Guardado en su mejor época seguirá siendo su capitán y su referente termino Alvarado Pizarro y Jiménez arriba pero de todas maneras tiene ese cuadro alterno una segunda línea Orozco Hugo González Salcedo o Montes Chaca Rodríguez Jorge Sánchez Diego Reyes de contención que es a mí el único que me sigue generando las grandes dudas de la historia por el futbolista que es el caso de Guti y Jonathan Dos Santos que al tener a Edson Álvarez Jonathan se tiene que reinventar porque el 5 está marcadísimo en Edson Álvarez ya ni los gallitos hablemos de contenciones ya tenemos la modernidad con Edson Álvarez por Belín Pineda Montes y Alexis Vega hace ver esto tan sencillo el Tata que maneja el clásico 4-3-3 o sea no se mete que en 4-2-3-1 4-4-1-2 4-3-3 con sus wins te voy a decir la modificación que está generando y que por eso nos lleva a los cones a los jugadores que a lo mejor decíamos se puede dar y a sabiendas de que no iba a contar con Chucky Lozano al tener a Rodolfo Pizarro y Alvarado que no son futbolistas que son extremos que no van por la banda para tirarte una diagonal esa función se la termina dejando a que los laterales hagan todo el recorrido y por eso tanto Fernando Navarro como Gallardo en el partido contra Venezuela son los que llegan a línea de fondo para tirar el servicio porque lo planea bien el Tata tanto Alvarado como Pizarro como dicen cuál es su querencia tienden a cerrar en tres cuartos de cancha no abrir cierran y esto le da la oportunidad tanto los dos laterales se terminan sumando más al ataque aunque es un esquema lógico de 4-3-3 sin aburrir a la gente se termina convirtiendo en los cuatro bien marcaditos atrás tiene dos volantes tiene el mediocampista todo recorrido el famoso box to box tiene otros dos interiores que no van hacia la línea de fondo porque no tienes características y tiene el 9 tiene el centro delantero y por eso para una copa oro porque además sabe a lo que va a jugar le va a permitir a Fernando Navarro y a Jesús Gallardo que lleguen hasta donde quieran con la pelota claro sí independientemente después de cantar estamos hablando de fútbol señores independientemente de lo bien que estamos explicando el tema táctico y estratégico el manejo de grupo que es otra cosa que bien lo está haciendo el trata Martino maneja yo no he visto ni una sola crítica ni una sola crítica a su forma de estar llevando a cabo y no me refiero a cómo está jugando sino siempre siempre a las críticas no que este está hablando de la pluma roja y la pluma puras payasadas Martino con una sobriedad una tranquilidad una clase en verdad para mí me tiene muy más mando otro mensaje perdón antes de ir oye que el contrato de traje hay que salir yo soy entrenador y uso pants o sea es otro mensaje que creo que también debemos de entender es lo que necesitaba la selección un agente congruente y una cosa más rápida la congruencia ¿sabes dónde se radica? en que cada entrenamiento tiene la seriedad necesaria cada práctica le hace necesaria y desde ahí se gana la credibilidad y el futbolista hoy que está con Tata Martino lo ve con credibilidad sí yo creo que todos serán al respecto de todos sí vamos y y y y y y